Con fuegos artificiales y efectos de imágenes proyectadas en el castillo de Hogwarts, se dio la apertura oficial de Harry Potter, la nueva atracción en los estudios Universal de Hollywood. Al mismo tiempo se escuchaban interpretaciones en vivo de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles con el director y compositor John Williams para inaugurar la atracción The Wizarding World of Harry Potter. A este evento acudieron invitados especiales como el director Steven Spielberg, el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti y directivos de estudios Universal. Con la presencia de algunos de los actores que participaron en la saga fílmica, en el castillo se proyectó una coreografía tridimensional con luces digitales, lo que fue aplaudido por los cientos de asistentes. La atracción presenta una meticulosa recreación de los Howard School of Witchcraft and Wizardry con la oficina del profesor Dumbledore, la galería de retratos y el salón de clases contra las artes oscuras. Todo el complejo de atracciones y locaciones incluye comidas y bebidas exóticas con nombres relacionados a la saga. Está basado en la serie de películas y novelas escritas por J.K. Rowling, Notimex.